¿Ahora? Ahora sí. Vale. Antes de pasar a la lectura que vamos a hacer en esta tarde, me gustaría que tuvieran en mente alguna de las frases que acabamos de cantar. Dice que el amor sin condición de Dios deja a las 99 y va por mí. Dice que no puedo ganarlo ni puedo merecerlo. Dice que no hay sombra que no alumbre porque él es la luz. Dice que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbe. Él es especialista en romper barreras y en romper cadenas. ¿Para qué? Para encontrarte a ti y para encontrarme a mí. Vamos a ir a la lectura que tenemos para esta tarde. Está en Juan 8, del 1 al 11. Los que me puedan acompañar, Juan 8, del 1 al 11. Vamos allá. Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Jesús, vete y no peques más. Keira siempre quiere participar. Aquí vemos una historia más en la que los religiosos, los fariseos, los expertos en la ley, estaban interrumpiendo a Jesús en sus enseñanzas para cumplir sus planes, que era pues atraparlo. Y esta vez se trataba de una mujer, una mujer que había sido atrapada en el acto, siéndole infiel a su marido con otro hombre, ¿no? Y estos religiosos, pues se la llevan a Jesús, aprovechan la ocasión y se la llevan para tenderle una trampa y así poder arrestarlo de una vez. Según la ley judía, el adulterio estaba penado con la pena de muerte. Pero vamos a ver cómo esta historia que podía haber acabado en un desastre total, en lugar de eso, en lugar de muerte, esta mujer encontró vida y gracia, que es a lo que nos conducen los encuentros genuinos con Jesús. Y no sabemos cómo fue tramado este plan de los expertos de la ley y de los fariseos. No sabemos si fue algo premeditado, si le pagaron a ese hombre, si fue algo que ocurrió por casualidad y ellos pues aprovecharon la ocasión. Pero haya sido, como haya sido, estos hombres fueron crueles. Fueron crueles con esta mujer. Tenían más celo, más pasión por impartir justicia que por el corazón de Dios. Tenían más celo por la ley de Dios que por la misión de Dios. Y la misión de Dios, ¿cuál es? No es otra que amar a las personas y que su gracia las alcance. Como dice Romano 5.21, Así como el pecado reinó sobre todo y lo llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La gracia es la que nos pone en la relación correcta con Dios y produce vida, es lo que nos dice aquí, pero la religiosidad y la autosuficiencia, el creer que uno puede conseguirlo, nos hace ser crueles. Nos lleva a no valorar la gracia y a pensar que sí que somos merecedores de esa gracia. Algunos incluso llegan a pensar, llegan a tal punto que llegan a pensar que ni siquiera la necesitan para nada. No es que no se la merezcan o no, es que no la necesitan porque consigo mismos se bastan y se sobran, ¿no? Nos lleva a no tener consideración por los demás. El desestimar la gracia nos lleva a eso, a tratarlos como un trapo. Nos distancia de las personas. Dejamos de verlas como personas y empezamos a verlas por su pecado. ¿Ustedes creen que estos hombres en algún momento se pararon a pensar cómo se podía estar sintiendo esa mujer? Yo me imagino que esa mujer sentía en ese momento miedo porque su vida corría peligro. Sentía vergüenza, sentía vulnerabilidad, desesperación, angustia y no tenía ningún tipo de esperanza. Y yo me imagino que la llevarían hasta allí, pues más o menos, pues como uno lo ve en las películas, ¿no? Cuando está la típica escena de adulterio que de repente llega el marido o llega alguien a la casa y sale normalmente el hombre por el balcón y agarra la ropa como puede y sale medio desnudo o corriendo en calzoncillos, ¿no? Y yo me imagino la escena una cosa más o menos así. La agarraron con las manos en la masa. Así que esta mujer seguramente estaba allí en medio de la multitud medio desnuda. Y con el tacto que vemos que tenían estos hombres, pues seguramente no les dieron ni la oportunidad ni de vestirse ni de nada. Arrastraron con ella tal cual estaba. Y si estos hombres en realidad hubiesen estado genuinamente preocupados por la justicia y por la santidad, tenían que haber seguido los pasos que su propia ley les decían que tenía que seguir. En primer lugar, tenían que haber traído también al hombre. Si el hombre se mandó a mudar, tenían que haberlo traído para presentarlo. También tenían que llevarlo, no ante Jesús, sino ante el Sanedrín, que eran los que se encargaban de impartir justicia en medio del pueblo judío. Y el Sanedrín, a su vez, tenía que haber llevado este caso a la corte romana, porque aunque el Sanedrín tenía, pues, cierta autoridad para temas legales, no podían ejecutar penas de muerte entre los propios judíos. Y es por esto que cuando querían matar a Jesús, no lo hicieron de una. Lo podían haber hecho, pero no, porque incumplían la ley. La corte romana tenía que ejecutar esa sentencia. Y esta mujer era claramente culpable. No había duda ninguna. No eran rumores, ni eran chismes, ni era la comidilla del pueblo, sino que la habían pillado varios testigos, ¿no? Y según la ley, la ley judía, aunque en los tiempos de Jesús ya esta ley estaba un poco en desuso, pues merecía, no es que merecía, es que tenía que morir apedreada. Pero Jesús, vemos que en vez de emitir un juicio de muerte, la miró con compasión, ¿no? Porque la amaba a pesar de su miseria. Ella era culpable, igual que nosotros también somos culpables. Quizás no de adulterio, o quizás sí también, nunca se sabe, porque dice la Biblia que cualquiera que mira a otra persona y la codicia, y adulteró en su corazón. No hay que llegar a ser el hecho. También podemos ser adulteros, en cierta manera. Pero Dios aún así nos mira con compasión y nos da gracia. Y hay una cosa que me llama la atención de la reacción de esta mujer. Y es que, aunque la situación era bochornosa, ella no intenta huir, no intenta escapar, sino que se queda allí. Y vemos como al final fue abrazada por el perdón, por la gracia y por la misericordia de la única persona que pudiendo condenarla, la miró con compasión. Pero vemos lo que hicieron los religiosos. ¿Qué hicieron? Huir. Se fueron. Uno detrás de otro. Huyen en el momento que son confrontados, ¿no? Y también huyen de la gracia. La gracia es ese regalo inmerecido. Que Dios no te lo da porque te lo merezcas, sino porque lo necesitas. Pero su orgullo, el orgullo de estos expertos, estos religiosos, les impedía aceptar que ellos también necesitaban la gracia. Ellos tenían mucho celo, mucha pasión, según ellos, por Dios, y también por el cumplimiento de la ley. Pero si el celo por el cumplimiento de la ley nos lleva a dejar de ver a la persona que hay detrás del pecado y ver que esa persona necesita gracia y necesita perdón, estamos mal. Si el celo por la justicia anula la misericordia y la empatía, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y el problema con esto es que a veces somos súper rígidos con el pecado de los demás, ¿no? Pero con el nuestro, el nuestro propio, somos más despreocupados, más laxos. Nada más, no pasa nada, Señor, Tú sabes todas las cosas, sabes que soy un poquito de desastre. Pero el de los demás, somos súper estrictos. Y hacemos la vista gorda, ¿verdad? Un montón de veces. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero hacemos la vista gorda para no entrar en detalles. Y empezamos a creer que la gracia de Dios es barata. Y creer que la gracia de Dios es barata es pensar que Dios es tan bueno y tan misericordioso que lo es. Pero llegamos a pensar que Él es tan bueno, tan bueno, que Él va a pasar por alto todo nuestro pecado. Y llegamos a pensar, pues Dios me va a perdonar porque ese es su oficio, ¿no? Esa es su obligación, perdonarme, tener misericordia de mí. Pero la gracia es de todo menos barata. Tiene un precio muy grande. Aunque nosotros la recibamos gratis, la gracia tiene un precio. Jesús dejó toda su gloria en el cielo para hacerse un humano por ti y por mí. Él vino a padecer y cargó con el pecado de toda la humanidad. Cargó con la culpa voluntariamente para darnos la oportunidad, como decía el versículo que leímos antes, de ponernos en la relación correcta con Dios. Y si tú eres de los que creen que extender gracia y misericordia solo favorece a que las personas vivan vidas a la ligera, es que no has entendido nada. A veces llegamos al punto de creer que, no, es que si le vuelvo a perdonar, si le vuelvo a dar gracia, le vuelvo a dar misericordia, los estoy malcriando. Pero en realidad no hemos entendido nada si llegamos a pensar de esa manera. La gracia debe llevarnos a vivir con gratitud. Y la gratitud debe llevarnos a obedecer por amor. Y por lo tanto, obedecer por amor nos lleva a servir. Y servir nos lleva a estar implicados en la misión de Dios. Y la misión de Dios, ¿cuál es? Amar a las personas. Y contarles acerca de la buena noticia de que Jesús es el único camino al cielo, de que Jesús tiene gracia para dar y para regalar. Y vemos que Jesús no le puso una penitencia, ¿no? Como cuando los católicos van a la iglesia y el cura les pone una penitencia por su pecado. Jesús no hizo esto. Ya bastantes consecuencias personales le iban a traer a esta mujer el haber cometido ese pecado. ¿Quién sabe si su matrimonio se rompió después de esto? Porque fue un escándalo. ¿Quién sabe? Quizás había hijos pequeños en esa relación que tuvieron que pasar la vergüenza, el dolor y la humillación de ver a su madre de esa manera. Quizás tenía hijos grandes que se resintieron tanto que no quisieron volver a tener una relación con ella. No sabemos lo que pasó después, pero por la experiencia que le hemos visto pasar a otras personas podemos imaginar que algo así pasaría. Pero Jesús la miró y le dijo no te condeno. Tienes una oportunidad, pero vete y no peques más. No vuelvas a caer en lo mismo. Y es que no todo se arregla con castigo y más castigo. Y yo recuerdo hace unos años atrás, cuando, no me acuerdo cuántos años tendría yo, como 18, así, o sea, ya hace unos cuantos años atrás, todo el rato escuchaba en las iglesias es que fulanito está en disciplina, es que el otro está en disciplina, es que el de más allá está en disciplina. Y a veces es verdad que esas personas a las que se les había puesto en disciplina, pues habían metido la pata hasta el fondo. Y a pesar de que los pastores, los líderes de la iglesia, pues habían intentado hablar con esa persona una y otra vez para llegar a encontrar una solución, para llegar a la restauración, esa persona se negaba una y otra vez a pasar por el aro porque se empecinaba en seguir lo suyo. Pero a veces, cuando escuchaba esto de que este está en disciplina, el otro está en disciplina, era por chorradas, por simplemente llevar la contraria en algo, por hacer las cosas de una manera en la que los demás no estaban de acuerdo. Y conozco gente que incluso se les permitió el acceso, se les permitió, no, se les impidió el acceso a la iglesia. Y algunos, en el caso de que pudieran llegar a ir a la iglesia, se tenían que sentar en las últimas sillas cuando el culto estuviera empezado y marcharse nada más terminar para que no tuviera comunión con los demás porque no se lo merecía. Con Dios es igual. Cuando nos arrepentimos de algo, debemos pedirle perdón y dejar de hacer eso por lo que hemos pedido perdón. Porque si no hay un cambio, es absurdo. Si no hay un cambio, lo que hay es remordimiento. Es la culpa falsa, ese sentimiento que nos hace sentir mal un ratito, pero que no nos lleva a nada. Nos lleva a pensar que, bueno, que tenemos que hacer muchas cosas bien para llegar a merecerlo, ¿no? Pedir perdón muchas, muchas veces. Pero no es suficiente. Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar. Porque si dejamos que el remordimiento se apodere de nosotros, lo que va a pasar es que nos vamos a sentir un ratito mal, pero vamos a encontrar la manera de silenciar ese remordimiento rápido con otras cosas, ¿no? Y la religiosidad al final solo añade más carga. Pero la gracia y el perdón de Dios nos hace libres. Y una vida transformada es consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesús. Pero a veces pensamos que es al revés. Pensamos que para poder merecer tener una relación con Jesús, primero tenemos que merecerlo por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas. Y es ahí cuando empezamos a creernos que nos merecemos el favor de Dios y que realmente no necesitamos su perdón. Ellos presentaron este caso a Jesús y le exigían una respuesta porque vemos que Jesús le hablaron como el que oye llover. Se echa para adelante y empieza a escribir con el dedo en la tierra como si no los estuviera escuchando. Y ellos insistieron queremos una respuesta, te hemos hecho una pregunta. Y vemos que escribía en el suelo pero no sabemos qué es lo que escribía, ¿no? Solamente podemos sacar conjeturas que qué estaría escribiendo Jesús. Algunos piensan que a lo mejor solamente estaba haciendo garabatos para desviar la atención de esa pobre mujer que estaba ahí en medio y atraerla hacia él. Otros pensaban que estaba haciendo una lista de pecados de todos los que venían acusando a esa mujer. Y otros piensan que en realidad estaba haciendo escribiendo la sentencia al modo que lo hacían los romanos, ¿no? pensaban que estaba escribiendo lo que al final les dijo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y seguramente estos líderes al ver que Jesús no respondía al principio seguramente estaban pensando que lo habían dejado cabo. Dijeron, ahora sí, ahora trincamos a Jesús. Ahora no tiene salida a ver cómo sale de esta Jesús. Pero Jesús les respondió algo que ellos ni esperaban ni habían calculado que eso podía pasar. Porque según la ley de Moisés, esto está en Deuteronomio, dice que si se descubre que un hombre cometa adulterio, tanto él como la mujer deben morir. Porque de ese modo limpiará a Israel de semejante maldad. Y ellos conocían esta ley, pero Jesús conocía aún más. Primero, de todo, para cumplir esa ley no valía con que esa mujer estuviera allí sola, sino que tenían que ir a buscar al hombre y los dos debían morir. Pero Jesús les añade algo más. Les recuerda un dato más que también está en la ley y dice que los testigos deberán arrojar las primeras piedras y luego se sumará el resto del pueblo. Las personas que habían llevado a esta mujer hasta allí o bien pues lo habían visto por sí mismas o traían consigo a esos testigos oculares que la vieron y esas personas que la vieron debían ser las primeras en tirar la piedra. Pero Jesús les añadió una condición más. El que esté totalmente limpio, el que no haya pecado en su vida, el que no tenga nada que esconder, que tire la primera piedra. y ahí lo desbarató porque todos habían cometido pecado. El de ella era el adulterio. Pero ¿qué clase de pecado habría escondido en esos corazones detrás de toda esa apariencia de santidad? Y si lo traemos a nosotros, lo queremos aplicar, ¿qué clase de pecado hay detrás de cada apariencia de santidad de las personas que estamos hoy aquí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque el adulterio es algo físico, es algo que se ve y más si te pillan en el acto, ¿no? Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay de esas cosas que no se ven? Porque seguro que si rascamos un poquito salen cositas, cositas por ponerlo así como suave, salen cositas, cositas como chismes, cositas como mentiras, cositas como faltas de honradez, malos pensamientos, a veces me quedo con lo que no es mío porque me lo merezco porque me hace falta, rencor, avaricia, codiciar, la queja, la comparación y así podríamos estar un buen rato, que aún no sabe lo que tiene que rebuscar dentro de su corazón y sabe que esas cosas están ahí. pero ¿qué pasa? Que a veces nos enfocamos en la forma y perdemos de vista el fondo. Y el adulterio al final es solamente una forma de un problema que tiene una raíz más profunda. Esa es la forma, el adulterio, pero la raíz es la misma raíz que todos tenemos en nuestra vida y esa raíz se llama pecado. Es algo que todos sufrimos pero que quizás manifestamos de maneras diferentes y a cada uno su pecado pues le parecerá menos grave que el de los demás. Finalmente, ninguno de los que estaban allí acusándola se sentían en condiciones de afirmar y menos delante de toda esa multitud como testigo de que se consideraban absolutamente libres de pecado como para arrojar la primera piedra y es que el pecado nos descalifica a todos para hacer juicios porque el veredicto al final si todos fuéramos pesados es que todos somos culpables. Todos hemos andado en tinieblas. Unos siguen andando ahí en tinieblas por desgracia otros tienen una patita aquí y otra aquí una patita en las tinieblas y otra patita en la luz lo que viene a ser lo mismo que tener las dos patitas en la tiniebla no nos engañemos y otros pues han conseguido salir de esas tinieblas y más bien más que han conseguido Jesús los ha sacado de esas tinieblas y es que somos llamados de las tinieblas a la luz que es Jesús y también somos llamados no solamente a salir nosotros sino a llamar a otros a sacar a otras personas de esas tinieblas en las que están sumidos y hay una cosa curiosa con esta historia de la mujer adúltera y es que al parecer no aparece en los escritos más antiguos del libro de Juan sino que fue una porción que fue añadida años más tarde a escritos más nuevos y algunos pues piensan que esa historia simplemente no debería estar ahí aunque la dan por verídica saben que esa historia fue real piensan que no debería estar ahí o que no está puesta en el orden cronológico perfecto que le corresponde pero después vamos a ver que la historia está exactamente en el lugar en el que tiene que estar en el versículo uno leíamos que Jesús estaba volviendo del monte de los olivos después de haber pasado la noche allí y justo el día anterior había terminado las fiestas de los tabernáculos y todos los demás habían regresado a casa pero Jesús seguía allí y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta súper importante para el pueblo judío ¿no? en ella recreaban como era vivir en tiendas de campaña para rememorar esos tiempos en los que el pueblo de Israel vivía en el desierto y las fiestas de los judíos siempre están cargadas de mucho simbolismo y en esta fiesta en concreto pues recordaban también la gran columna de fuego que los acompañaba en el desierto esa columna que simbolizaba la presencia de Dios entre ellos su protección su dirección porque donde se movía la columna ellos tenían que ir detrás y lo que hacían pues era rememorar esta noche encendían dos grandes lámparas que iluminaban una sección de la ciudad de Jerusalén para recordar ese tiempo así que Jesús aprovecha eso que acababan de celebrar y justo después de la historia de la mujer adúltera Jesús empieza a hablar acerca de que él es la luz del mundo justo después es que no pasa nada en medio empieza a hablar de que él es la luz del mundo y yo creo que no es casualidad que hayan incluido esta historia justo ahí justo después de celebrar que Dios los acompañaba con su presencia en forma de luz y él empieza a hablar de que él es la luz del mundo lo que había pasado con la mujer todo ese follón que se había formado ahí era un acto de oscuridad fruto del pecado en el que toda la humanidad está inmersa pero Jesús trae luz a esas tinieblas donde él está se disipa toda la oscuridad y al igual que él es la luz también nos llama a nosotros a ser luz en lugar de traer más oscuridad más juicio más dolor más castigo estamos llamados a traer luz en lugar de humillar estamos llamados a ayudar a los demás ayudarlos a que encuentren el camino hasta ser restaurados los religiosos llevaron a esta mujer a los pies de Jesús con la motivación equivocada querían atrapar a Jesús esta mujer simplemente era un daño colateral les daba bastante igual lo que pasara con ella y aunque la forma la forma en la que lo hicieron y la motivación estaban erradas sin quererlo le hicieron un bien a esta mujer porque exponer el pecado delante de todo el mundo la hizo tener un encuentro personal con Jesús quedó expuesta pasó vergüenza pasó yo creo la vergüenza más grande de su vida pero lo que no se esconde ya no da miedo y eso es libertador eso es liberador no tener que estar escondiendo cosas no tener que cargar con el peso de un secreto de un pecado que nos está arruinando la vida esa mujer encontró libertad encontró a esa luz que la sacó de las tinieblas y nosotros tenemos también que traer luz donde hay oscuridad pero también que el amor sea lo que nos motive que sea lo que nos guía porque sin amor todo lo que hagamos no sirve para nada en este caso Dios usó el mal que le estaban haciendo para convertirlo en bien pero nosotros conociendo esta historia debemos ser guiados por el amor debemos revisar nuestras motivaciones porque de un día para otro la tortilla se puede dar la vuelta podemos estar un día levantando el dedo contra alguien acusando a alguien levantando juicio humillando trayendo a la luz todo eso tan malo que ha hecho que no digo que haya que ocultar cosas pero estoy hablando de las formas y un día podemos estar siendo ese lado acusador y al día siguiente resulta que nosotros metemos la pata y nos vemos como esa mujer en medio de una multitud que nos señala que nos humilla descubiertos y avergonzados en medio de un círculo de personas que no tienen ni piedad ni compasión que lo que quieren es castigarnos en vez de ayudarnos y todos los que estamos aquí en esta tarde al menos hemos tenido la oportunidad se nos ha presentado la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios y eso lo hacemos a través de Jesús sea que lo hayamos hecho o no que hayamos aprovechado esa oportunidad o no todos hemos tenido la oportunidad todos hemos sido como esa mujer y si estamos aquí es porque de alguna manera tenemos inquietudes y sabemos que no somos perfectos sabemos que somos pecadores que no podemos cumplir con la ley de Dios y que necesitamos que Él nos ayude que nos rescate y que nos saque de esa oscuridad y yo no sé en qué punto te encuentras hoy no sé si estás en el punto de ser como esa mujer te han pillado con las manos en la masa y has sido expuesto has pasado la vergüenza de tu vida quizás estás haciendo cosas que no debes y todavía no te han pillado pero tiempo al tiempo todo sale a la luz así que lo más inteligente es que te descubrieras a ti mismo delante de Dios y le pidieras primero perdón a Dios y luego a las personas a las que le hayas hecho daño por lo que sea que puedas estar haciendo no sé si estás en el otro bando no sé si eres de los que observan y señalan porque tu pecado no te horroriza pero los demás te espanta los que señalan pueden hacer dos cosas una es inteligente y la otra no tanto pueden hacer la primera cosa que es aplicar la ley y juicio perseguir y castigar a las personas pero en realidad eso es algo que no nos corresponde a nosotros no estamos en posición de hacerlo porque estamos en igualdad de condiciones que la otra persona y la Biblia también nos dice que mucho cuidado con esto porque de la misma manera que juzgamos a los demás cuando Dios que es el juez que de verdad va a hacer juicio sobre cada uno de nosotros cuando Dios haga juicio de nosotros lo hará con mucha más dureza dependiendo de como nosotros hayamos tratado a los demás o podemos también coger la opción inteligente que es mirar a las personas con compasión mirar a las personas como Jesús lo hace extender esa gracia y esa misericordia que Dios nos ha extendido a nosotros y procurar siempre dentro de la medida de lo posible la restauración yo sé que a veces las relaciones se tornan difíciles sé que hay cosas que con las que uno no puede lidiar pero por lo menos perdonar ya si se puede restaurar o no pues con el tiempo se verá al final la conclusión de todo esto es que si el único que podía tirar la piedra con la conciencia totalmente limpia lo único que tiró fue gracia nosotros estando en la misma situación que está esa mujer lo que tenemos que hacer es soltar la piedra extender gracia y misericordia hacia los demás necesitamos las manos libres vacías para bendecir para servir para orar por otros para ayudar para acompañar para dar una palmadita a la espalda no de para decirle venga sigue con tu pecado estamos en las mismas condiciones no sino estamos igual vamos a seguir intentando hacerlo bien pero si tenemos las manos cargadas de piedras esto es imposible porque nadie puede dar una caricia con una piedra en la mano porque lo que hace es daño el celo la pasión por Dios nos tiene que mover lejos de la crueldad y más cerca del perdón y de la restauración nos tiene que mover a ser más como Jesús y mirar a las personas como Él las ve y vernos a nosotros mismos también como Él nos ve así que les animo en esta tarde a que puedan soltar las piedras que puedan tener en la mano y que aterricemos a la realidad de que todos estamos en igualdad de condiciones vamos a orar Señor te damos las gracias porque Tú nos hablas siempre por medio de Tu palabra damos las gracias porque aunque algunos piensan que esta historia no debería estar ahí Tú has permitido que estés Señor damos las gracias porque nos hablas aún en medio de ejemplos que son súper crudos Señor pero son una realidad es lo que pasamos cada día Señor el pecado de esta mujer venía en forma de adulterio pero el nuestro a saber en qué forma viene Señor te pido que nos ayudes a examinarnos Señor abrirnos delante de Ti a pedirte perdón Señor y a pedirle perdón a los demás Señor y ayúdanos también de cara a los demás a no juzgar de manera tan dura Señor a verlos como Tú los ves Señor ayúdanos a extender esa gracia esa misericordia y ese perdón Señor ayúdanos a ser más como Tú y ayúdanos a traer luz a todas las tinieblas que nos rodean Señor porque Tu luz disipa toda la oscuridad Señor como cantábamos antes Tu amor rompe cadenas rompe barreras Señor ayúdanos a tener aunque sea un poco de ese amor para poder alcanzar a las personas para Ti en el nombre de Jesús Amén